De inmediato le voy a dar la bienvenida a Juan Diego. ¿Qué tal, Juan Diego? Muy bien, gracias por invitarme. Bienvenido, y además yo sé que vienes de una jornada maratónica. Desde que has llegado al Perú, todo el mundo te anda buscando. Y es bien tarde, así que te agradezco la hora. De nada, gracias. Bueno, Juan Diego, yo te quiero pedir un favor especial. Ojalá lo podamos hacer contigo. Tú sabes que hoy día es el día del autismo. Y bueno, es un día en el que se iluminan varias cosas de azul. Porque se trata de llamar la atención, ¿no es cierto? Sobre este trastorno, esta condición genética. Yo prefiero llamarla condición genética. Con la que nacen algunos niños con habilidades especiales. Y bueno, ayer el presidente de Yantumala tuvo el gesto solidario. De encender Palacio de Gobierno con la Primera Dama. Incluso votaron globos azules. Y bueno, aquí en el programa hemos estado haciendo también campaña por eso. Y yo prometí que iba a encender una vela. Pero mira, el que tiene que encenderla eres tú. ¡Qué honor! Gracias. De verdad, podrías encender una vela para que se quede prendida todo el programa. Por los niños autistas, por sus padres que luchan tanto. Ahí está. Gracias, Juan Diego. ¡Qué lindo! Gracias. Sí, alguien, un viejito de un tío, ¿no? Y lo hemos apoyado, hemos estado cerca de él. Yo personalmente. ¿Qué tiene? Es un angelito. Tiene una condición genética, ¿no? Es rara. Es rara, ¿no? Y, bueno, he tenido también, he tenido que ver con programas musicales para niños descapacitados, ¿no? Y, justamente, en el marco de lo que estamos haciendo, Fundación Sinfonía por el Perú. Sí, que es una maravilla, te felicito. Tenemos un programa también para el futuro, para los niños sordomudos y también con habilidades especiales. Ah, lo vas a hacer también para ellos. Sí, claro, claro. Está en los proyectos. Qué bueno, parte del proyecto. Exacto. Y tú sabes que las personas que tienen habilidades especiales son muy musicales, ¿no? Sí. Sí. Muchos se relajan, incluso con la música clásica. O sea, que tu voz debe haber acompañado a varios niños. Hablando de tu voz, ¿cómo, digamos, después de tu éxito, Juan Diego, cómo, cómo, yo sé que estas preguntas se las han hecho millones de veces, pero, ¿cómo sientes tu voz ahora, después de tanto éxito? ¿Qué piensas de tu voz? ¿Qué pienso de mi voz? Sí. Bueno, en el sentido, en un sentido, digamos, pragmático, de mi voz. Sí, claro, en un sentido pragmático y luego en un sentido figurado. Como quieras, empieza. Bueno, han pasado 15 años de carrera. Sí, claro. Comencé en el 96, tenía 23 años y llegué a la escala y tuve que cantar en una ópera difícil. Y bueno, pero son ahora recuerdos bonitos, ¿no? Porque tuve que superar esas pruebas, cantar siempre en estos teatros importantes. No me correspondía realmente porque era un perfecto desconocido, pero... Y además porque el tenor principal se enfermó. Sí, eso fue antes de la escala, fue en el festival de Pérez, se enfermó el tenor, y eso fue mi trampolín de fama, digamos. Ah, claro, claro. Y después me llamaron a la escala. Y luego te llevaron a la escala, tienes razón. Yo no iba a cantar en la escala la primera función del inicio de la temporada, si no tenía que cantar, me habían dado la tercera y la sexta, una cosa así. Pero el director Ricardo Muti quiso que yo cante la primera función. Entonces, he sido uno de los pocos cantantes que ha tenido el honor de abrir una temporada en la escala, ¿no? Porque eso en una carrera no se da... Al principio, nunca. No, digamos que el 7 de diciembre es solo un día, ¿no? El 7 de diciembre es la apertura de la temporada en el Teatro La Escala. Ya. Entonces, no muchos cantantes, hay cantantes incluso importantes que nunca lo han hecho, ¿no? Es un honor hacerlo. Ok. Y a mí me pasó en mi primer teatro donde canté, ¿no? Wow. Y es un recuerdo bonito, ¿no? ¿Muchos nervios? Pero han pasado... Sí, muchos nervios, sí. Muchos nervios. Pero también mucha inconsciencia, mucha... Realmente no darme cuenta de lo que me estaba pasando. Y eso ayuda también, porque hace que te lances al ruedo y que no le des tanta importancia, ¿no? Sí, claro. Pero nervios, sí. Y bueno, han pasado 15 años. Yo me encuentro más seguro técnicamente, vocalmente. Encuentro que tengo más, quizá, más... Me siento más cómodo interpretando, expresando los sentimientos que quiero expresar, ¿no? Me siento más cómodo en general, actuando también. Entonces, yo creo que... Digamos que cuando escuchas a Juan Diego dices... No, eso nunca. Yo soy muy autocrítico. ¿Mucho? Yo no me gusto. Yo soy de los que le pido al teatro que me graben las funciones y yo después las escucho. No todo, pero las partes principales. Y siempre me estoy un poco flagelando, ¿no? Ajá. Pero todo en pos de mejorar, ¿no? Porque siempre ese es mi... No soy... Tengo colegas que, por ejemplo, no les gusta escuchar, ¿no? Pero eso es su modo también, ¿no? Claro. Así sí, para... A mí sí. Para corregirte. Exacto. Me gusta ver los errores, aunque a veces te fastidia, a veces no quieres escuchar, pero prefiero serlo. Ajá. Soy muy autocrítico en ese sentido, ¿no? Pero deja de latillarte, porque todo el mundo se rendió a tus pies. Es una... Sí, un poco sí, un poco mi flagelo. Pero yo creo que mejor así, ¿no? Porque uno se da cuenta de... Mejor así, porque yo recuerdo hace muchos años que te hice una entrevista en El Comercio y me decías que tu terror era ser mediocre. ¿Ah, sí? Sí. Lo recuerdo y lo he leído hoy día y me decías que si algo no quería ser en la vida era ser un tenor mediocre. Ah, sí. Bueno, era jovencito en esa época. ¿Es un chaval? Mediocre no es, para nada. Ayer leía un... veía un reportaje que te hizo Anushka Buenaluke en Cuarto Poder. Ah, sí, sí. ¿Ahorita? Sí, ayer lo veía en casa y yo no sabía que tú habías cantado una vez en tu vida en la calle para tener dinero. Claro, sí. Bueno, yo fui a Estados Unidos, a Nueva York, para audicionar en las diferentes escuelas de música que me había planteado audicionar. Entonces, dos en Nueva York y una en Filadelfia. Pero fui con poca plata y fui con un amigo peruano, Fernando Valcárcel, que él postulaba composición. Y tuvimos la suerte de ingresar los dos a la mejor escuela prácticamente de Estados Unidos, que es el Filadelfia, el Curtis, ¿no? Pero no teníamos plata, ¿no? Y comíamos todos los días esos vasitos de sopa china, que relativamente le echas agua caliente y se inflan y sale así. La sopa rame. Sí, exactamente, que costaban 50 centavos, ¿no? Claro. Entonces... Eso que uno compra cuando en verdad ya no tiene nada. Sí, sí, sí. Está caído. Entonces yo decidí, bueno, vamos a salir adelante de esto y pedí una guitarra prestada y me fui al gran centro en el metro, abrí el estuche, lo puse en el suelo y comencé a cantar canciones napoletanas. ¡Oh, solo amigo! Y así fue, creo que 40, 45 minutos y saqué buena plata, ¿eh? Saqué buena plata. Después nos fuimos a comprar pizza, pasta, sándwiches, comimos bien por unos dos días otro día, pero fue divertido. Son cosas que después te acuerdas y... Claro, ¿qué nos habrás hecho, no, Juan Diego, para salir? Porque además tú, tú, siempre lo has dicho, o sea, tu madre fue una mujer que se esforzó y que te sacó así contra viento y marea, o sea... Exacto, que tiene esa energía que nos contagió, ¿no? Que me contagió y que siempre me decían, no, 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 vamos, 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 que tú puedes o lo vas a hacer, lo vas a lograr. Entonces eso fue un motor, ¿no? Y al final, pues, todo salió bien, ¿no? Claro, porque hoy día, cuando la gente te ve cantando en los mejores escenarios del mundo, dirá, bueno, pues Juan Diego, si hoy día quiere, si está en Viena, toma un avión privado, si es que le da la gana, y aterriza en Lima. Pero no siempre tu vida fue así. No, no, no tuve, digamos, no puedo decir que me faltaron cosas porque hay gente que realmente le falta, ¿no? No puedo decir que fui pobre tampoco porque sería insultar a la pobreza también, ¿no? No, clase media, a veces problemas, padres divorciados, pero yo creo que tuve una infancia y una adolescencia feliz en general, ¿no? Tenía un barrio fantástico, lleno de amigos, el colegio también. Actuaba siempre. Sí, hacía lo que quería, en el sentido que era bien mataperro yo en el colegio. ¿Eras mataperro? Uf. Pero tú tienes una carita de niñito bueno, de educadito. No, era tremendo, era tremendo. Lo que me salvaban eran las profesoras, porque me tenían mucho cariño, ¿no? Ya. Porque cantaba, ¿no? Actuaba, hacía cosas. Y era bueno, ¿no? Tenía buen corazón, pero era tremendo. Por ejemplo. Y me salvaban las notas, porque tenía buenas notas. Sí, ya claro. Cuando uno se estudió, aunque sea mataperro, se... Sí, no estudiaba tanto, pero tenía... tampoco buenísima, ¿no? Pero hay años en que yo podría haber estado en el cuadro de honor, o sea que... A veces incluso... este... bien, ¿no? Pero... Y si no hubieras estudiado música, ¿alguna vez has pensado a qué carrera te hubieras ido? Yo creo que algo con la música, sí. Necesariamente. Sí, me gustaba el fútbol, siempre he jugado fútbol hasta ahora. Pero no creo que me hubiese... Sí. Sí. No muy bien, pero juego. ¿Qué posición tiene? Forward, delantero. Ya. Y tenis también, juegos... Siempre me gustó el deporte, siempre he hecho mucho deporte. Ajá. Aunque me vean en la guata y... No, pero te veo re flaco. No, es que está bien... Lo estoy metiendo, lo estoy metiendo. Claro, estás... Imagínate, ¿y a ustedes los tenores cuando van a salir en la opera los fajan? No. No, no, no. Hay algunos que sí se fajan, ¿eh? Yo creo que Placio Domingo incluso lo dice que se fajaba. Yo también me sentía eso. ¿Pavarotti no se fajaba? No. No creo, ¿eh? Pero es un mito eso de que hay que ser gordos para cantar bien, ¿no? No, para nada. Que los tenores... Yo creo que Pavarotti, que tenía esa voz de oro, a él le costaba, ¿eh? Le costaba porque esa dificultad de respirar, porque cuando uno es obeso, pues, moverse le cuesta y a él le costaba moverse, incluso desplazarse en el escenario. Sí, claro. La respiración, uno cuando canta tiene que tener mucho aire, tiene que respirar mucho. Entonces, si eres flaco, no necesariamente tampoco flaco, pero si eres normal, tienes más posibilidades de también moverte y de respirar mejor. Bueno, tú lo has demostrado. Y súper demostrado. Tengo que ir a una pausa, pero te hago una pregunta muy poquita. Alguna vez le preguntaron, no sé, y no sé si finalmente esa fue la respuesta real, porque tú sabes que las entrevistas van cambiando, el pensamiento de los tenores van cambiando. Pero, de hecho, alguna vez le preguntaron a Pavarotti con qué área disfrutaba mucho y él habló de Nesundorma, ¿no es cierto? Y yo he visto en YouTube las interpretaciones y de pronto tú sientes que él está a punto también de llorar, ¿no? Porque llega a unos registros que los he querido imitar y nunca me han salido, ¿no? Entonces, si Juan Diego tuviera que escoger una área de toda su vida, de toda su carrera, de estos 23 años de interpretación y tuviera que dedicársela a su madre, a su esposa o a su abuela, ENA, ¿no? A la que siempre tiene presente, ¿cuál elegiría? Bueno, yo creo que áreas importantes, por ejemplo, el área Ame es a mí, ¿no? De los 9-2. Esa área me ha marcado mucho en mi carrera, ¿no? De la hija del regimiento, podría ser esa. O también el área final del Barbaro de Sevilla. O una furtiva lágrima, que me puedo repetir anteayer en el Metropolitan Opera, ¿no? ¡Wow! Es difícil elegir una, ¿no? Pero con esas tres te quedas. Sí, yo creo que sí, que tiene mucho significado en mi carrera. ¿Y alguna de esas va a estar en el concierto de este 10 de abril? Probablemente. Probablemente, muy bien. Entonces, con ese suspenso y con ese misterio, nos vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Juan Diego Flores. Por supuesto que estoy leyendo, voy a leer en esta pausa el Facebook y el Twitter y voy a elegir las, no las mejores preguntas, sino las que pueda para decírselas a Juan Diego. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!